cuando era adolescente siempre escuchaba historias en las noticias sobre una región en europa que parecía más compleja y complicada que cualquier otra un lugar que hoy en día muchos no reconocen como un país independiente de hecho si miras algún mapa de europa es posible que ni siquiera lo encuentres pero ahora mismo estoy en su capital estoy en el corazón de pristina la capital de kosovo un lugar que hasta hace poco era más conocido por sus conflictos y tensiones que por cualquier otra cosa pero yo me pregunto cómo será realmente kosovo hoy en día seguirá siendo un lugar de enfrentamientos lo cierto es que no lo sé pero eso es lo que vamos a descubrir juntos porque tú te vas a venir conmigo así que nada espero que estés listo para esta aventura por kosovo qué imágenes te vienen a la mente cuando escuchas el nombre de kosovo seguramente no sean las más positivas ya que este pequeño territorio en el sureste de europa lleva años siendo el centro de disputas políticas y conflictos étnicos su historia reciente ha estado marcada por la guerra de kosovo a finales de los años 90 y por su proclamación de independencia en 2008 un hecho que sigue siendo tema de debate internacional sin embargo he decidido viajar hasta allí para ver por mí mismo como es kosovo en 2024 quiero tratar de entender un poco mejor cómo es la situación en el país hoy en día y cómo vive su gente que se ha dicho que tiré para ahí en principio ayer me dijeron que el ticket se compraba al condutor del autobús un euro para entrar a la estación de autobús es la primera vez que me cobran para para poder acceder a una estación de autobús pues nada estamos en la estación de autobús de nís y vamos a intentar conseguir un ticket para pristina la capital de kosovo un país parcialmente reconocido lo cierto es que estoy contento emocionado porque va a ser mi país parcialmente reconocido pues este es el autobús que nos va a llevar a kosovo que te parece el autobús sinceramente yo me esperaba otra cosa un autobusillo bueno pequeñito pero pero es molón no pequeño pero matón como dice el tío el conductor del autobús madre mía me ha mirado no sé parecía que parecía como enfadado o que le molestara que le preguntara el precio y que le preguntara si este bus iba a pristina no sé no sé yo empieza el viaje empieza un poco raro por decirlo de alguna manera hasta la próxima noche nos vemos en otra ocasión vamos por la puerta de la autobús abierta estilo sérvico o estilo kosovo en principio no debería haber ningún problema en la frontera pero nunca se sabe porque son dos países que están en tensión así que nunca sabes que puede pasar estamos ya casi cerca de la frontera y españa es uno de esos países que no reconoce a kosovo y eso sinceramente me preocupa un poco pero espero que todos hayan aquí te voy a decir una cosa estamos en kosovo hemos cruzado la frontera a falta de rakia celebramos con bocatola las artistas in dejar no No, solo un. ¿Taxímetro? Meter? No, no meter. Ah, no meter. Tarif 10 euros. No, no. ¿No más? 10 euros? 8 euros. 8 euros. 8 euros. Ok. Espanya. Espanya. Sí. ¿Dinar en Serbia? Sí. Ok, no problem. Para el taxi, el Dinar en Serbia. ¿Es bueno para ti? No, para el taxi no problem. Ni marquet, hotel no. ¿Estás desde aquí? Pristina. Pristina, sí. Sí. ¿Es una buena ciudad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Maldito? Una buena ciudad, Pristina. Ah, sí, buena ciudad. ¿Está bien alrededor aquí? Sí, bien, bien. ¿Es mejor ahora que antes? ¿Maldito? ¿Por la independencia del país? ¿Nahora es mejor? No me entiendo. Ok, ok, ok No, taxi, mister No, no No, no, no Perfecto A lot of money A lot of money So this is good Que contento estas Thank you Thank you very much Respect, respect Ciao, ciao Hello Roger Pues esto es lo que consigues Por 25€ en Pristina Lo cierto es que esta muy muy bien Muy muy bien Vamos a ver el baño No, no No esta mal, esta Esta muy bien Y una terracita Una terracita buena Pues parece que aquí también en Kosovo Se estila mucho Se estila mucho este tipo de alojamientos Este tipo de apartamentos Bueno no se si apartamentos Al final son casas o edificios De un particular Y alquilar Y alquilar las habitaciones Yo creo que mañana continuamos ¿No? Mañana continuamos explorando Pristina La capital de Kosovo Bueno Buenos días Desde Pristina Desde Kosovo Lo cierto es que el apartamento este tiene Tiene unas vistas impresionantes Mira ahí como se ve Toda la ciudad Y eso que se ve allí Es el estadio de fútbol Del equipo de Pristina Y creo que también ahí juega La selección de Kosovo Bueno Pues pocos a más Vamos a explorar la ciudad Por cierto aquí La mayoría de la población Es albanesa Y hablan el albanés También se habla el serbio Pero es mucho más minoritario Así que otro país nuevo Otro idioma nuevo Esto es súper complicado Aprender aunque sea Lo básico para saludar Y dar las gracias Hola ¿Tienes almacenado? Sí 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 Bueno Vamos a desayunar Que son las 12 del mediodía Súper tarde Y aún no he comido nada Ayer con lo tarde que llegué Pues me fui a dormir súper tarde también Un dato interesante Es que Kosovo Aunque es un país parcialmente reconocido Y no forma parte de la Unión Europea Pues usa el euro Pues usa el euro Y aquel país Que la adoptó como moneda de facto En 2002 Sustituyendo Al marco alemán Que utilizaba Desde 1999 Y otra cosa que también me ha sorprendido Es que el nivel de inglés aquí Es bastante alto Menudo desayuno Cómo se las gastan los Kosovares Madre mía Pues nada Buen Buen provecho Y esta es la avenida Madre Teresa Una de las calles principales de la ciudad Que rinde homenaje a Madre Teresa de Calcuta Aunque no nació aquí Nació en lo que hoy En lo que es hoy en día Macedonia del Norte Pues guarda una estrecha relación ¿No? Con la región Y lo cierto es como se puede ver Es como si estuviernos pasando por Barcelona o Madrid O cualquier otra gran ciudad europea Con cafés Tiendas A mucha gente que le he dicho Que venía hacia aquí Me ha dicho ¿Dónde vas? Si ese es un lugar peligroso Gracias a las noticias ¿No? En parte por las noticias Mucha gente aún piensa que este lugar Es un lugar en conflicto Yo ya sabía lo que venía Ya sabía lo que me iba a esperar Pero si te soy sincero Me ha sorprendido Porque no me esperaba que fuera así De hecho también En principio Kosovo es uno de los países más pobres de Europa Es aún un país en desarrollo Pero también paseando por las calles Puedes ver coches de muy alta gama Bienvenidos al edificio más feo de Europa Os presento la Biblioteca Nacional de Pristina Que no sabría Sinceramente no sabría cómo definir este diseño Como se puede ver Tiene una forma bastante interesante Y está cubierto por estas barras metálicas Como digo Difícil de... Difícil de definir ¿Qué es el diseño? ¿Te gusta? ¿Te gusta el diseño? No entiendo No entiendo Ok Creo que es bueno Es un poco extraño Pero es bueno Lo cierto es que la podríamos subir La podríamos escalar Y subir al techo Pero bueno no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Me voy a comportar Sí, no voy a ser un turista Un típico turista este Que la lía allá donde va Y esto de aquí es la catedral de Madre Teresa El edificio más alto de la ciudad Y la única catedral del mundo Dedicada a Madre Teresa de Calcuta Y es un dato curioso Ya que el porcentaje de católicos aquí en Kosovo Es muy muy bajo El 96% se identifica como musulmanes Y el 4% como católicos ortodoxos Aquí en Kosovo Le tienen mucho aprecio a los Estados Unidos Y tanto es así Que ahora mismo estoy paseando Por la avenida Bill Clinton Y por si fuera poco Por si fuera poco ponerle el nombre Del antiguo presidente de los Estados Unidos A una de sus avenidas Pues también Le han puesto aquí una estatua Aquí la tenemos Bill Clinton levantando la mano Con una sonrisa En el edificio también La foto La bandera de los Estados Unidos Y es que no hay que olvidar Que la intervención La intervención de la OTAN en 1999 Ayudó a poner fin al conflicto en Kosovo Así que para muchos kosovares Bill Clinton es un héroe ¿Estás bien? Sí, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En América Muy bien En América muy bien Para Kosovo Sí Ok Adiós Adiós Bill Clinton Mi héroe ¿Tu héroe? Sí La gente aquí ama Bill Clinton ¿Verdad? Sí Y en la calle En la calle Bill Clinton En la calle Bill Clinton ¿Better? Sí ¿El Kosovo cambió para el mejor? No ¿Pero la independencia? Sí Sí ¿Clinton bien? ¿Clinton bien? ¿Clinton bien? ¿Clinton bien? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues como se puede ver Clinton Good, good ¿Vira? ¿Vira? Kosovo vira Ahí ¿Qué es Kosovo? ¿Pella? Aquí ¿Pella? Ok ¿Es buena? Sí ¿Es buena? Ok Voy a probar ¿Cuánto es? Un euro Un euro Creo que esa chica no tenía No tenía el día hoy Esa chica Pues ya tenemos Una cerveza típica de Kosovo Porque Sinceramente Ayer cuando entramos a Kosovo Brindé con Coca-Cola Pero brindar con Coca-Cola Es como si no brindaras con nada ¿No? Así que ahora sí que estamos listos Y ahora podemos hacer Nuestra entrada Triunfal A nuestro primer país No reconocido Parcialmente reconocido Y qué mejor que venir a tomarnos la cerveza Aquí delante del monumento de Newborn Que significa Recién nacido Un monumento que se levantó en 2008 Para conmemorar La declaración de dependencia de Kosovo Así que nada Ahora sí que hacemos Nuestra entrada al país Como Dios manda Salud En albanés Como se diga Joder Qué caliente que está Y lo cierto es que no sé si se puede beber Cerveza en la calle en Kosovo Madre mía Como venga la policía Me mete en el calabozo En el cuartelillo de Pristina Madre mía Mejor que no Acabo de llegar al país Ahora todo esto está muy bien ¿No? Como he dicho antes ya Cristina y Kosovo en general Me ha sorprendido Pero también como he dicho antes Esto es como si estuviera paseando por Barcelona O por cualquier otra capital europea Así que ahora Quiero encontrar un lugar más auténtico de Kosovo No sé Algo así como un mercado O un barrio más local Así que eso es lo que vamos a intentar Vamos a intentar A dejarnos un poquito del centro A ver lo que podemos encontrar Lo que me parece fascinante de verdad Es que estamos en Europa Y es un país Prácticamente 100% musulmán Así que Es un lugar Lo cierto es que es un lugar único En Europa Y un lugar único En el mundo Bueno Parece que más o menos he encontrado Lo que estaba buscando Es un mercado típico Kosovar Y nada más llegar ya Una cosa muy interesante Es que hay Coches Está súper lleno de coches Y como se puede ver ahí Tienen el maletero Repleto de tabaco Esto sí que es Esto es el Kosovo Que estaba buscando yo Madre mía Mira, mira, mira Todo Todo lleno de tabaco Esto es Esto es el paraíso del tabaco Menos mal que no fumo Menos mal que deje de fumar hace años Porque si no Aquí Estaría Estaría en la gloria Con toda esta cantidad de tabaco Camel ¿Cuánto es Camel? Camel ¿Una caja o una paqueta? ¿Una paqueta? ¿Una paqueta? Dos y medio Bueno Quizás un poco Quizás un poco ¿España? ¿España? Hola, hola, hola ¿Qué tal? Dos con cincuenta Sinceramente Como he dicho Hace mucho tiempo que deje de fumar Y ahora mismo no sé los precios Que se manejan en España Pero creo que mucho más de dos cincuenta Cuando yo fumaba Ya era como cuatro euros y pico así Así que si eres fumador Pues vente aquí a Kosovo Que vas a fumar Vas a fumar todo lo que quieras Hemos llegado a una parte cubierta del mercado Que básicamente es ropa Parada Lacoste Moncler Norface Aquí puedes encontrar prácticamente de todo Gantt Don't be terrified Esta no la conozco Pero vamos Como digo Todas las marcas de confianza Lacoste Moncler Hugo Boss Más Hugo Boss Más Moncler Más Lacoste Boss Descuare Descuare También podemos encontrar Todo tipo de frutas y verduras Como en todos los mercados de este estilo ¿No? Siempre encontramos frutas y verduras Mira que pimientos Y mira que historias Las típicas historias Aquí es donde la gente de Pristina Viene a hacer su compra La gente también echando la siesta Porque sí que es cierto que es bastante tarde Son las Son las tres y media Pues claro, el hombre acaba de comer Y estaba ahí echado Hello, hello No sé si me ha dicho algo Estaba ahí tumbado Echando la siesta Pero la cosa está bastante Aquí está bastante desmantelada La gente ha... La gente ha... La gente ha plegado ya Ha acabado de trabajar Hello Possible a la jerka Yeah? Ok Here? Ok Inglés? No ingles? No 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 te preocupes Bueno, pues aquí estamos Nos vamos a cortar el pelo En una barbería Una barbería típica de Kosovo Ok Ok Yeah, yeah You can put it Yeah, yeah Put Creo que vamos a tener un problema Ok, nice Thank you Eh... Something like this? Yes? Pristina You? Pristina? España Barcelona Barcelona No me había cortado el pelo Ni en Bulgaria Ni en Serbia Estaba esperando este momento Para cortarme el pelo en Kosovo En un país Imagínate tú contarle a la gente Y decirle He ido al barbero, me he cortado el pelo En un país parcialmente reconocido O sea, la gente se va a quedar flipando Y va a decir Wow Este hombre está pensando ¿Qué hace este turista atontado ahí con una cámara? Cámara, cámara Good, good You are from? España Yeah, yeah, yeah For... You know for... Yeah, yeah For how I speak Good, my friend Mira el tío que ha conocido Ha conocido que estoy hablando español Good Thank you Ya estamos Corte de pelo... Corte de pelo Kosovar How much is it? Four? Ok Ah, sube sube For you, for you Ok, thank you How do you say goodbye? Falemenderi? Falemenderi? Ok, thank you El tío muy buen barbero Lo ha cortado muy rápido Y 4 euros Está tirado de precio Así que si quieres tabaco Quieres ropa de marca falsa Y quieres cortarte el pelo Vente a Pristina Vente a Kosovo Hello, hello Aquí está el tío del carro Por el carro Por el carro ¿Qué? Esto me llueve, Fred ¿Eh? Lo he encontrado? Pero hasta ahora La gente de Pristina La gente de Kosovo Bastante seria Bastante... Bastante formal Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar alguna cosa para comer Y ya está Y yo creo que entonces Ya podremos dar por finalizado El vídeo de Pristina Bueno, creo que más o menos hemos encontrado lo que estaba buscando Aquí tenemos esos cachacos de carne Que creo que eso se llama kebapi Hola 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 ¿Puedo tener... Esto es kebapi, ¿no? Sí ¿Puedo tener kebapi? Sí ¿Una porción o una porción? Una porción Una porción ¿Cuánto piezas? Una porción es una porción Una porción es una No, una media porción Pues esto es el kebapi Estos cachacos de carne No sé si tengo así Están ahí los cubiertos Vaya pedazo de pan Vaya pedazo de pan Y la carne Un poco ensalada Y esto pues entiendo que es mayonesa Y alguna salsa Bueno, pues yo voy a seguir disfrutando de la comida Y voy a terminar este vídeo aquí Ya que yo creo que Hemos podido ver Más o menos una buena parte de Pristina Tanto el centro como una zona menos turística Y nos hemos podido hacer una idea De como es la capital de Kosovo Así que nada Y como digo Voy a disfrutar de mi comida Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Que seguimos en Kosovo Así que... Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo